Buenos días, yo primero quisiera agradecer a todos que nos han invitado acá, la embajadora de Nicaragua en Suecia, Verónica Rojas, Silay, Minza, también a la facilidad de trabajar aquí con el local de Superemos, que me parece perfecto para un taller, y lo que yo voy a presentar es un manual de screening que ustedes tienen enfrente de ustedes, para ver si podemos más o menos hacer una revisión rápida de la vista, no es un examen de vista, pero una revisión rápida de la vista para la gente de 35 años para abajo. Decimos que no nos interesa examinar a la gente que son mayores, de 35 para arriba, porque de todas maneras ellos van a necesitar lentes, ¿verdad? Pero nosotros pensamos en capacitar a ustedes para que ustedes alcancen a esos miles y miles de jóvenes, y decimos jóvenes de 35 para abajo, ¿no? Pero más que nada también las escuelas, las escuelas de primaria, secundaria, esos niños que tal vez hay un ojo que se puede estar un poco flojo, que no notamos, porque ellos ven bien con el otro ojo, y ahí lo podemos captar, y tal vez mandar a un especialista que realmente lo examine. Entonces ustedes van a hacer un examen previo, un examen muy simple, para ver si pueden detectar eso. Y esto lo hacen, por ejemplo, en Suecia, donde yo trabajo, donde yo vivo ahorita, y ahí examinamos gente que no es profesional de la vista, pero son tal vez enfermeras o profesores de escuelas, pueden hacer un chequeo simple como este, a los niños de 4 años, a los niños de 5 y medio, y más altos, ¿no? Para ver si hay un ojo que está un poco flojito. Si ustedes ven el manual de screening, ahí tengo una citación de Nelson Mandela, para mí un gran héroe, que dice que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y claro, muchos de esos niños que tenemos en las escuelas, a veces si no chequeamos la vista de ellos, puede ser que pierden la capacidad de realmente enfocar, concentrarse en los estudios de ellos, para estudiar y sacar una mejor carrera o mejor estudios, ¿no? Y también, si ven en la segunda página, tenemos una foto del gran pedagogo Pablo Freire. ¿Conocen al nombre de Pablo Freire? Un gran hombre que yo pude estudiar con él hace muchos años, en 82, en Boston. Y él que me inspiró para, con la praxis de Pablo Freire, de educación para los oprimidos, de poder también alfabetizar aquí en Nicaragua. Estuve aquí en Esteli, viviendo aquí en 80, 82. Y es ahí donde yo tenía una educación de pedagogo que me decidí a estudiar la optometría, porque encontré mucha gente que no veía muy bien. Y no era culpa de inteligencia o lo que sea, pero los viejitos que querían aprender a leer y escribir, otro problema que tenían era ver la letra, ¿no? Imprenta ahí en el papel. Entonces me fui a Suecia y estudié la optometría con la idea de arrancar ese ONG que se llama Vision for All. Y ahora tenemos otra ONG basada en Perú, pero trabajando en toda América Latina y África, que se llama Vision to All, Vista, el acrónimo. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es ver cómo podemos trabajar esto. Y usted ve las instrucciones para utilizar el manual de screening. Y se exige una cinta métrica, se exige un tape para pegar. Esa hoja que ustedes han visto, que se llama la Snellens E. Y estas patitas yo he aprendido después de tantos años, que es la mejor que tenemos para examinar la vista. A veces he tenido la letra ABC, pero a veces hay gente que no puede leer muy bien y le dan vergüenza decir que no saben leer, entonces me dicen cualquier letra y yo supongo que no le ven muy bien. Pero cuando yo vengo acá, yo les pido por favor con la mano, muéstrenme si las patas están para aquí, para allá, para arriba, para abajo. Ellos me pueden mostrar fácilmente si las patas están para arriba o para abajo. Y si pueden ver hasta el final la última línea, entonces podemos aceptar que está en buena vista, de lejos, ¿no? Entonces vamos a poner este afiche en la pared. Y también necesitamos bolígrafos y el protocolo. Aquí han visto una página también donde tiene una hoja de protocolos para apuntar. Apuntar. Hay cuatro ahí, en una sola hoja. Y la idea es que ustedes van a copiar esta hoja y después cortarla en cuatro para cada persona que ustedes examinen. Yo he copiado algunas acá en suelto para que tengan para apuntar. Y esa hojita es muy simple. Lo que exige es que nosotros apuntemos el nombre, la fecha y la dirección acá. Y de aquí para abajo, entonces, vamos a hacer el examen de vista, el chequeo de vista. También aquí al lado, está un punto donde se pone la edad, el género, si es masculino o femenino, y si sabe leer, sí o no. Y hay que averiguar realmente si saben leer. A veces dicen un poco o una palabra, ¿no? Entonces, mejor poner que no saben leer si dicen que leen un poco en ese momento. Y también necesitan un bolígrafo, claro, para apuntar ahí. Después tenemos, si tienen un bolígrafo o si tienen un palito o algo así, pueden, por ejemplo, para apuntar aquí las letras, es bueno tener un bolígrafo que puede apuntar. A veces se puede apuntar la letra y bajarla. Así. O si no, agarrar al ladito. Pero hay que apuntar bien. Si ponen el puntador encima de la letra, se puede borrar y usted no sabe, la persona no está segura lo que está viendo, ¿no? Es muy fácil tener una cinta de metro, métrica, para medir. Y aquí yo he medido, por ejemplo, de esta tabla aquí que he copiado 5 metros hasta esta silla. Y lo importante es que esta tabla aquí deberían copiar varias veces. Lo tienen una copia acá, en el manual, y yo diría que copian unas cuantas más para que esas las pegan en una escuelita, en una iglesia, donde sea. Pero eso se gasta. Y para que no se rompe el cuaderno, tengan unas extras para tener. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es, yo voy a agarrar un paciente aquí, a doña María Luisa, por favor. Y se acuerdan que lo que yo había dicho era que lo que vamos a examinar son gente de 35 años para abajo, ¿no? Ahora, doña María Luisa, yo creo que tiene 34 años de edad. ¿Verdad? Vamos a decir que sí. Ustedes apunten ahí, en este papelito, ¿no? María Luisa, 34 años de edad. ¿Mujer o femenina? ¿Mujer ahí? Y si sabe leer, si sabe leer. Ahora, lo que vamos a hacer es, he cortado pedacitos de cartón para poder, entonces, usarlo para cubrir. Para cubrir el ojo derecho, ojo izquierdo, ¿no? Entonces, lo que yo le voy a pedir es, buenos días, le voy a saludar con cariño y le voy a pedir que ella cubra su ojo izquierdo primero. Si pone su ojo izquierdo. Y le voy a entonces comenzar a chequear, a pedirle, por favor, si puede mostrar con la mano si está para allá o para acá, para arriba o para abajo. A la izquierda. ¿Y la próxima? A la izquierda. ¿Y acá? Derecha. ¿Y acá? Derecha. Hacia arriba. Muy bien. Y continúo. Hacia abajo. Perfecto. Arriba. Muy bien. Y seguimos así en esa forma. Digamos que ella ve hasta acá. Entonces, vemos que en este afiche que tenemos es 1.0. Entonces, ustedes apuntarán en sin lentes, que ella está mirando sin lentes, que es 1.0. Hacemos ahora el ojo izquierdo y suponemos que en el ojo izquierdo ella ve muy bien, igualmente hasta 1.0. La tercera cosa que yo quisiera ver es si ella puede ver con los ambos ojos igual. Uno supone que cuando tiene el apoyo de ambos ojos va a ver todavía mejor. Y en la mayoría de los casos es así, ¿no? Que ella ve muy bien. Bien. Ahora, yo tengo acá, ustedes han visto en el cuadernito, hemos hablado de un flipper. Un flipper es una cosa, unos lentes que son 1.5 que se puede poner encima y se puede quitar, ¿no? Y la idea es esto. Que si ella es M-trope, si ella ve bien, si yo le pongo un poco de aumento de LED para lejos, ella va a pensar que es horrible, turbio, ¿verdad? Entonces, lo que yo no tengo es ese flipper porque es un instrumento que tiene dos ojitos para poner enfrente, pero sí tengo un par de lentes que son 1.5. Entonces, lo que yo pido a María Luisa, María Luisa, mirando ahí a la última línea que usted ve muy bien, quisiera que usted ponga estos lentes y me dice, ¿ve mejor o peor? Mejor, me dice. Ahora, hay dos cosas que pueden pasar. Si ella ve mejor con estos lentes, quiere decir que ella está hipermetropa. Tiene necesidad para ver de lejos con plus. ¿Me entienden? Si hubiera sido que ella estaba bien, la vista 0.0 normal, 1.0, si hubiera puesto 1.50 hubiera sido peor. Pero la cosa rara es que poniendo 1.50 de plus y ella dice peor, para mí es una buena señal, porque dice que la vista está normal. Aquí ve 100%, aquí se pone peor, de lejos. Entonces, yo le digo, si me hubiera dicho que veo peor, es turbio, yo hubiera estado contento. Esa reacción negativa me hubiera puesto feliz. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Ahora, al contrario, ella me ha dicho, oye, ella ve bien, porque es jovencita, ha leído todo, pero de repente cuando se ha puesto los lentes de 1.50 dice, veo mejor. Para mí es una cosa que yo debo apuntarla acá, para remitirla, para remitirla a un examen de vista. Porque ahorita yo pienso que ella tal vez acepta todavía más plus, 1.50 o 2, o 2.50. ¿Me entienden? ¿Ok? Eso es lo que vamos a tener. Entonces, esos son los flippers que ustedes van a tener. Yo he puesto unos lentes allá, pero yo los llamo como flippers. Porque lo que yo quería decir es que, ahorita examinamos sin lente, ¿verdad? ¿Te acuerdas que pusimos 1.0, 1.0, 1.0? Era muy bien. Ahora, si ella me hubiera dicho que con el ojo derecho era 1.0, pero el ojo izquierdo de repente veía dos líneas peor, no alcanzaba hasta el final, o no alcanzaba aquí hasta el final, pero de repente solamente leía acá. Entonces, esa diferencia para un joven, yo diría que también es una razón para remitir a un optometrista. ¿Están de acuerdo conmigo? Esto lo van a leer todo en el manual, ¿no? Que no alcanzaron a leer todavía. Ahora, la última cosa es que si ella es, como tengo aquí algunos que ustedes tienen ya lentes, yo les pediría ahora, ahora usted ha visto con los lentes, estos son lentes de leer, ¿no? Sí. Pero si hubiera sido que tenía sus lentes propios, yo también le hubiera pedido, pongan sus lentes propios, pónganselos, estos, digamos, si fueran esos sus propios, porque ella vio bien con esos. Entonces, le hubiera examinado el ojo derecho, izquierda y ambos, como ustedes ven en la segunda línea allá, cuando dice con lentes, ¿no? Pero no se confunden que en esos, esos de aquí los estamos llamando como flippers, ¿no? Y la última línea que ven ahí es la visión cerca. Lo que yo quiero que ella también vea, porque es joven, cómo ve ella mirando un texto a los 35, 40 centímetros de la distancia, sin lentes. Ahora, ella es joven, ¿te acuerdas? Tiene 34 años, no tiene 40 y pico años, ¿no? Y, digamos, esperamos que ella va a poder también leer bien. Porque también algunos dicen que sufren de la vista para ver de cerca, pero tenemos que tomar eso en cuenta. Entonces, algunos preguntan, ¿cuál es la distancia adecuada para leer? Yo diría que la distancia adecuada es que si uno agarra su puño, agarran su puño, hagan un puño todos, y si se ponen el puño en la frente y ponen el papel de acá, esa distancia del frente al codo es la distancia para ti para leer, normal. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué digo yo? Porque si tú tienes un altote, y tiene unos brazos largos y todo, él va a ver normal un poco más lejos. Y un chaparrito que viene acá, está chiquito, él lee un poco más cerca, pero para él es también normal. Entonces decimos entre 35 y 40 centímetros, ¿no? Al final, este flipper que yo había hablado, que estamos hablando de esos lentes que yo le voy a prestar, pero que son flippers ahora, tratamos como si fueran flippers, estos van a usted poner. Acuérdense la cosa contraria. Si ponemos a una persona que ve bien todo eso, y después si yo le pongo el 1.50 en frente, esperamos que la persona va a decir peor. Y eso quiere decir que su vista está normal. Ella ve todo de lejos allá, pero con un poco de aumento de plus se pone peor, quiere decir que estamos contentos de que la vista está bien. Si ella al contrario dice que ve mejor o igual con estos lentes, entonces tenemos que pensar que tal vez hay que remitir a un especialista de la vista, oftalmólogo, oftometrista, para que entonces examinamos si es una hipermetropía. Los que son miopes, ¿cuántos son miopes acá? A ver, mi compañera ahí. Si ella es miope, no creo, ¿eh? ¿Está duro? Los miopes si quitan los lentes no ven de lejos, pero pueden leer de cerca. ¡Ay, qué bien! Entonces, ellas o ellos, no importa, porque ellos bien, sabemos que necesitan lentes de todas maneras, ¿no? Y no necesitamos poner el flipper en frente porque se pone todavía peor el plus para cerca, ¿no? Muy bien. Una pregunta más. ¿Alguna pregunta que tienen ustedes? Entonces, lo que vemos aquí es que hemos chequeado la vista de María Luisa, el ojo derecho, izquierdo y ambos. Si fueran todos 1.0, 1.0, si ella leía hasta la última línea acá, entonces estaríamos contentos. Y después, cuando chequeamos con los lentes, si ella dice que es mejor, la ponemos que hay que remitirla a un optometrista para examinar la vista de ella. Hay que remitirla, ¿ya? La otra cosa es que vamos a ver también el estrabismo. Ustedes conocen algunas personas, una amistad, seguro que tiene un ojo que se desvía un poco. Miren la página del manual, en la página 8, con el dibujo de los ojos. Miramos acá, que la vista, cuando ustedes miran a los ojos de la persona, yo miro, ¿cómo se llama usted, compañero? Lester. Lester. Cuando yo miro a los ojos de Lester, yo veo que hay una luz que refleja en la córnea, en los ojos, y puedo ver que hay una simetría en ese reflejo, como ven acá, una simetría. Y debe ser así, normal, la vista, ¿no? Cuando uno mira al ojo, puede ser que uno se está hacia adentro, y se llama esotropía, y podemos averiguar. Todos esos jóvenes que tenemos un estrabismo, deberíamos remitir a un especialista. Igual, si el ojo está desviado hacia afuera, ¿no? Una exotropía, que deberíamos también averiguar que está, debería ser remitido a un optometrista. ¿Estamos bien? Este screening es para gente de 35 para abajo, ¿no? De 40 años para abajo, que uno supone que debería ver de lejos y cerca bien. Pero puede ser que hay un ojo que está un poco escondido, un poco flojo, que tenemos que detectar. Hemos hablado de la teoría, y yo he puesto aquí, con la ayuda de mis compañeras, acá, unos cuantos estaciones, donde vamos a trabajar, una persona va a ser el paciente, la otra persona va a ser el screener. Screener en inglés quiere decir el que va a chequear rápido la vista, ¿no? Y una tercera persona va a estar apuntando aquí a la letra con un lapicero, y marcando muy bien la letra de cada una, ¿no? Lo que yo quiero es dividirnos en grupos de tres, y de ahí trabajar dando vuelta, y cuando terminamos los tres, cambiamos los grupos y practicamos así como una hora. Porque si ustedes hacen este chequeo a tres, cuatro, cinco personas, van a notar que es fácil hacer, ¿no? Pero hay que hacerlo con práctica. Esta práctica empírica es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!